Acabamos de terminar la reunión con todo el sector de medio ambiente y de energía y la idea es que estamos conversando tranquilamente para poder trabajar también articuladamente frente al fenómeno de la niña y también en un adecuado cierre de acciones de atención del fenómeno del niño que impidan desabastecimiento de agua y de energía. En estos temas de beneficio para el país la palabra clave es articular y trabajar armónicamente y eso es lo que estamos haciendo.